Bueno, yo no sé si tal vez uno solo pues hubiera podido lograr lo que ha logrado porque cuando yo estaba pequeñito siempre me metieron la mentalidad, o sea, mi papá siempre se preocupó y tuvo la mentalidad de que yo llegara a primera edición, que fuera un buen jugador. Ese era un gol contra la liga, es cierto que se siente más sabroso. Sí, sí, la verdad que se disfruta, se disfruta mucho, ¿verdad? Porque es el clásico y realmente todo el mundo vive mucho, con mucha intensidad ese partido. Alonso, es que realmente hay que ser un poco agresivo, ¿verdad? También en el fútbol, como ir con todo. Sí, sí, hay que ser agresivo y creo que en el fútbol los jugadores pasivos no pueden sobresalir. Muy bien, bueno, podríamos aquí sentarnos y ver un montón de... ¡Ay! No, no, espérense, cuando hay broncas, ¿así qué? Bueno, no, es normal dentro del fútbol, yo creo que... ¡Ah! No es normal eso. No, no, lo que pasa es que... Yo no sé mucho de fútbol, pero sé un poquito de cultura y a veces no es tan normal. No, lo que pasa es que a veces obviamente...